Desde que se confirmara la entrada de Almiral en el IBEX 35, estamos asistiendo a fuertes bandazos tanto la alza como la baja, generándose mucho ruido diario. Sin embargo, lo realmente importante es que tenemos tres impecables puntos de apoyo de tangencia desde los mínimos de finales de 2011 y por lo tanto lo que tenemos es una impecable directriz alcista, es decir, el título es alcista en términos de medio y de largo plazo. Eso no quita para que en el corto tengamos una importante zona de resistencia en el entorno de los 13.75 y por encima una zona de 14.40, pero lo importante es que hay fuerza, el dinero entra en términos de medio y largo plazo y en la medida en que esta recta aceleración con esos tres puntos de tangencia no se perfore, seguiremos apostando por el título claramente. Gracias.